Y hablando de actividades imperdibles, una de ellas tiene que ver con los 10 años que se están celebrando de la Bienal. Esa plataforma maravillosa que motoriza el arte de vanguardia, los nuevos artistas, los nuevos creadores, que cumple 10 años y que tiene muchísimas actividades, más de 100 actividades para disfrutar en estos días de agosto. Algunas están concentradas en el Centro Cultural Recoleta, como por ejemplo lo que va a ocurrir este fin de semana. Hay actividades en distintas disciplinas, por ejemplo este sábado desde las 4 de la tarde en el Recoleta va a ser el turno de la conferencia Lugares y Retratos. Nicolás Suárez, Sebastián Sanzotera, Micaela Gonzalo y Manuel Muñoz van a contar los procesos creativos a la hora de retratar lugares. Por supuesto que hay mucho que también se recupera a través de Vivamos Cultura con la proyección de algunas películas emblemáticas que van a estar siendo parte de celebrar los 10 años. Gente que fue, encontró en esa plataforma un momento y un lugar para desplegar su arte, para mostrárselo al mundo. Ganó, ganó terreno, concursos, etc. y se pudo proyectar y hacer realidad ese sueño artístico. 10 años de la Bienal de Arte Joven. Hay de todo. Busquen, están por supuesto en el sitio de Cultura Ciudad. Está toda la actividad en la grilla de actividades para disfrutar. 10 años. Feliz cumple para la Bienal.